La Policía Nacional capturó a 12 delincuentes por delito de peligrosidad. Un autor de muerte o homicida, uno por robo con intimidación o asalto, uno por robo con violencia, siete por abastecedores de droga, dos por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer. Evidencia ocupada a los delincuentes, dos libras de marihuana. Delincuente preso, autor de muerte o homicida en el municipio del CUA. Delincuente Mario Antonio Torres Arceda, autor de muerte o homicida en perjuicio de Eber Onán Pérez Hernández, que en paz descanse, a quien agredió con arma cortopunzante y cuchillo, causándole la muerte. Delito cometido el día lunes 22 de noviembre del año 2021 en el municipio del CUA, departamento de Inotega, móvil de lecho, redencias personales. Delincuente preso por el delito de robo con intimidación o asalto en el municipio de Inotega, Dixon José Castillo Granada. Delincuente preso por el delito de robo con violencia en el municipio de Inotega, Edwin Antonio Mendoza Altamirano. Delincuente preso por el delito de abastecedores de droga en el municipio de San José de Bocay, Luis Antonio Rodríguez Moreno, Oscar Ochoa Sevilla y Isaías Rodríguez Chavarría, en el CUA, José Alfredo Salinas López. Delincuente preso por el delito de abastecedores de droga en el municipio de Inotega, Douglas Giovanni Cruz Palacio, Joshua Arquín Morán y Salvador Antonio Gutiérrez Mendoza. Droga ocupada a los delincuentes, dos libras de marihuana. Dos delincuentes presos por violación en el municipio de Inotega, Sebastián Vargas Ruiz y Fabio Montenegro García. Delincuentes y evidencias remitidas a la autoridad y competente. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Buenas tardes, hermanos de los medios de comunicación y gracias.